Recordarles que ayer nosotros tocamos el mismo pincelado al caso de la niña, de la muerte de la niña de 4 años en Santiago, correcto. El próximo martes vamos a tener como siempre la presencia de nuestro compañero Alberto Vázquez. Para que no hable de los jurídicos, ¿qué le puede? La parte legal, que son menores de edad y ya se está, se ha levantado la voz de muchos juristas, en serio, hablando del Código Penal de la República Dominicana. Claro, Vito. Diciendo que esos jóvenes, esos adolescentes, deben ser juzgados como adultos. Lo que mataron al niño, para no poner dos casos tan lejanos, yo voy a poner el caso de los hermanos Meléndez, que mataron a sus padres con 13 y 14 años. Están juzgando cadena perpetua en los Estados Unidos por ese asesinato. Fueron juzgados como adultos porque hicieron acciones de adultos. El caso del niño que mataron en la bodega, fueron juzgados como adultos y están condenando, pulgando como adultos. Con la diferencia de que nuestro Código Penal lo que establece es que... Para un salvajismo y con historial. Oye, Vítor, con historial, Vítor, había uno que ya había pulgado dos años por violación a un niño de cinco años. Entonces, hay que hacer los cambios correspondientes para que esa situación pueda variar. Eso es increíble. Y oiga, y esa muerte hay que analizarla no desde el punto de vista del resultado final, sino del resultado de qué lo llevó ahí esa muerte. Es una muerte social. Lo de esa niña es una muerte de la sociedad. Una mujer sin responsabilidad, la madre, una madre que se embaraza antes de los 13 años porque se casó con un hombre viejo de 50. Porque el hombre ahora está llorando, pero cuando ella se casó con esa muchacha, tenía como 13 años. Así es. Vamos ya, vamos a, en términos legales, con Alberto Vázquez. Y el próximo miércoles cero, vamos a analizar el tema de ese punto con nuestra psicóloga. Porque es una muerte de la sociedad. Vamos a los titulares. Dice Chanel Rosa, afirma, atención, Sergio Romero, afirma, hospital Vinicio Calventi había sido vandalizado. Suspende al director. Y mira, y es para que tú veas, ese era uno de los hospitales que la capital era parte de los ejemplos. Y mira lo que se ha convertido. Terrenos que reclaman en peregrinos en el Seibo nunca fueron del Estado, sino de propiedad privada. Por eso hay que tener cuidado cuando uno emite algunas consideraciones sobre algunos temas sin conocimiento de caso. Pero ya ese caso se solucionó porque le asignaron a otras, otras, otras. Hombre mata a una mujer en San Pedro de Macorís. Otro feminicidio en la República Dominicana. Y enero no se ha ido ni ha llegado a la mitad. Descartan escasez y encarecimiento de la carne de pollo por brote de enfermedad. Ya sabemos que hay un brote de gripe aviar. Economista dice, es alarmante que mayoría de recursos del presupuesto de 2020 vayan destinados al gasto corriente. Eso nosotros lo criticamos. Y la moralidad o la morosidad crediticia de los dominicanos bajó y se colocó en un punto ochenta y cinco por ciento. Quiere decir que somos más, estamos pagando. Sí, estamos convirtiendo en mejores pagadores, ¿verdad? Salimos de mala paga. Sol Disla es egresada de la Universidad Católica Santo Domingo en la carrera de comunicación social. La nueva incumbente de la juventud, ¿no? Así es. Que la juventud que le dan premio a gente que tiene cuarenta años. Esta serie de participación ciudadana recibe acreditación de las Naciones Unidas sobre cambio climático. Paso de avance. Sí, muy bueno. Eso es el que sigue hablando. Se registran tres sismos en el Atlántico a más de treinta y cinco kilómetros de las costas de Puerto Plata. Estamos cerca. Estamos cerca. Adiós a Yaneisi, la niña de cuatro años que fue asesinada y violada en una comunidad de San Pedro. Yo creo que eso es lo que tú dices, es un buen tema de agarrar con un psicólogo, con un psiquiatra y hasta con parte de la sociedad y la iglesia para analizar esa muerte. Porque esa muerte no es una muerte normal. Eso no se puede quedar ahí como en una noticia desgarradora y ahí se quedó. Tenemos que analizarla porque solamente así podemos hacer una prevención. Porque ahí sí, como Yaneisi, van a venir muchas Yaneisi de ahora en adelante si no ponemos costo a eso. Hablando de elecciones municipales, 7.4 millones de dominicanos podrán votar en las municipales. Eso estábamos conversando que la población votante ha crecido mucho y la importancia que tiene la información que dimos hace recientemente que dio este niño, Génesis, la gran mayoría son milenios y el que no se mete en el milenio de las redes sociales y las páginas y no utilizan los medios digitales está frito. Canadá confirma que el avión ucraniano fue derribado por un misil iraní. Eso es parte de las represalias que está tomando Medio Oriente. Apagó mantiene a 700 mil personas sin energía eléctrica en Puerto Rico. Tras sismos. Así es. Y Corte Suprema de Brasil da razón a Netflix y anula censura al filme sobre Jesús. Yo nada más voy a decir esto. Fíjate que... Yo quisiera que ellos hicieran una película así mismo de Mahoma o de uno de los 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 de esa gente del Medio Oriente para que ellos sepan lo que bueno. Sorprende que lo hagan de Buda. Sorprende que las autoridades judiciales de Brasil tomaran esa decisión de estar para atrás de la decisión que habían tomado. Estamos hablando del país más católico de la tierra que es Brasil. Es lamentable. Con esa última información pues nosotros llegamos al final de este contacto diario en el día de hoy. Invitarle a que no se pierda la retransmisión de 7.39 de la noche por el canal 14 de este grupo Telenor. El equipo técnico que hace posible que lleguemos con este espacio tal cual nos lo proponemos cada día. José Paulino, Melvin, allí en el Máster, Mister Eduardo y nuestro encargado de redes sociales, José Eduardo. Así que mañana o el próximo lunes nos reencontraremos de nuevo en otro contacto diario cargado como siempre de muchas cosas interesantes como lo tenemos acostumbrado. Feliz resto de equipo. Feliz resto de equipo.